El mar, no, no... ¿Vamos para acá? Valle del mar Yo decía que vayamos a la... ¿A dónde? ¿Ya está? ¿A dónde? Valle del mar, valle del mar Me perdí, me perdí ¿Qué parte? ¿Qué parte de Valle del mar? Lucho, hacia la izquierda Lucho ¿Ahora estás yendo Lucho? Yo estoy mirando el punto, puto Pero no te estás moviendo En el mapa, boludo Estás cayendo picada hacia abajo Pará Viste, me agarraste Distraído Presta atención No se puede tener un equipo así con vos ¿Está? Estamos solos, no? Estamos solos Yo voy para las casas esas que hay ahí Agarro el tractor, le hago un puente Y... Y se ponía a farmear ahí Claro ¡A la fruta! ¡A la fruta! ¡A la fruta! ¡Jajaja! ¡Fuera para el delero antes! ¡Para movilse, tío! ¡Lechuguita fresca! ¡Tomata! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Opa! ¿Qué lo parió? ¿Le mataron? Todavía no nació el que se atrevió a matarme a mí Todavía no nació el que se atrevió a matarme a mí ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pobre fe! ¡Jajajaja! ¡Ojo que tengo venda! ¡Para curarme cuando me caguen a tiro! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pero hoy Abel quedó a luciflipando! ¡Pero hoy Abel quedó a luciflipando! ¡Jajajaja! ¡Ya sabía que iba a negarlo! ¡Jajajaja! ¡No esperaba menos de ti querido! Pero aparte ni él mismo se la creo Tengo camioneta Me alegro Soy un amigo que tiene camioneta ¡No! ¡Tarado! La minivan esta La que parece de Scooby-Doo ¡Papá! ¡Scooby-Doo papá! ¡Opa! Tengo Winchester Pero no sé cómo usarla ¡Jajajaja! Es que no Esta Winchester con una mira como quedaría Lo que pasa es que es muy chetada Por eso no le ponen la La Winchester con una mira ¡Qué lindo lutear y que nadie le rompa la bola! Ojalá Por lo menos lo único que disfrutamos de fuego fue ¡No, no, no! ¡Lo digo por ustedes! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Auch! ¿Pero cuándo nos tratamos de hace dos? ¡Toma a ver eso mi amigo! ¡Mira morrina! Las casas están llenas ¡Pero mi amor no! Bueno agarro la camioneta y voy para ahí Tengo mochila en el dos Tengo mochila en el dos Tengo mochila en el dos Tengo un chalet ¿Para qué? ¿Vos estamos fuera del punto? ¡No! ¡Estamos a tomar por culo! Dale, vení a buscarlo Para las bolas lo voy a ir a buscar ¡Vení a buscarlo! ¡No! ¡Para! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Pero con esta camioneta no voy a llegar muy bien! ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá hay otra camioneta! ¡Ya está! ¡Qué verga! ¿Qué es esa camioneta? ¡Por favor! Bueno, voy papá ahí ¿Se agarran combustible o algo? ¡Mira! ¡No! ¡Mira lo que hice! ¡Mira el mago! ¡Mira! ¿Se sigue ya vivo? Ya vivo, ya vivo Tengo mochila en el dos Tengo vengas Acá me van a cagar a tiro, ¿sabía? No, 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 no ¿Con cuál era que se tocaba la docina? ¿Con cuál era que se tocaba la docina? ¿Con la E? No ¿Con la E? No, porque yo la E la tengo en luteo No, no, no No, no, no El auto se va a lutear el auto ¡Parao! Control y E Acá hay un chaleto nivel 2 Hay tiros, ojo Eh, la B, ¿quién pasó? Le dije hoy, perdón Son locos ustedes Si Esos tiros si que no soy yo No se Ya no tiene más nada Si, está bien, claro Si no tengo arma que sea así de mi Es como el pastor mentiroso Si Cuando te estoy cagando a tiro No te damos a creer Ahí sigue el otro Que la parió AKM ahí, ¿quiere? Eh, si, si, necesito una larga Aparte de la mía, porque ya me acordé Bueno, acá hay Chalito nivel 2 AKM Ah, tengo una Vector Tengo una Vector Dice como si fuese la C Que la Vector está zarpada Lo que pasa es que hay que saberlo usado Bueno, un minuto para llegar a... Tengo una vez Tengo miras de punto y miras de holográfica Para darle si quieren Ahora me dicen, no, tenemos todos miras por favor Los voy a rodear mucho ¡AHHHHH! ¡Fui! ¡Inferí! ¡La puta que te parió! No, pega esta ¡Correte! 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 Vale ¡IDIOTA! ¡Idiota! Chaval, muy si radico Dale dale, Venu, nos hemos tirado ¿Si? Pará, pará Dejame ver algo, necesito acá acá Dejame agarrar esto A ver, dicen cuantos están yendo Ehhhh Ah, está el revólver nuevo, este Ah, lo quiero DADLLE LUCHO ¡Pará! Bueno, me fui. ¡Chau! ¡60 segundos! ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy caminando! ¡Se cierra despacio! ¡Sí, ya estoy listo! ¡A la hora de la carretera de Bel! ¡Dale! Y empecé a correr antes. Porque acá nadie está. Acá hay otra. La llevo, la llevo, la llevo. ¿Por qué estás seguido? Lo que pasa es que los pros no nos curamos. Estamos yendo para el otro lado. Sí, pero estamos yendo a buscar a Bel. ¡Ya viva! No quiere subirse. ¡Dale! Si está, está Rodrigo. Vamos, 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 vamos. Let's go. Mantenete derecho, Rodrigo, que quiero tomar una vida energética. ¡Dale! ¿Yo puedo tomar también? No. Acá no puedo, dale. Dale, dale. Ahí, ahí, dale, dale. Es para acá, ¿no? Sí. Para este lado. Sí, sí, sí. Yo corto. Corto por acá, ya era. Acá van a cagar a tiro. ¿Ya sabía? Está ahí, nos agarra. Nos agarra de sí. ¿Para qué lado? ¿Estamos dando la vuelta? ¡Ay! No llegamos ni en pedo. Sí, llegamos. ¿Llegamos de sí? No, además, ¿cómo ir por la ruta, boludo? Estoy descansando. Vamos de paseo. ¿Se supiera? Acá la ruta, la derecha, para abajo. ¡No! Pero no se de derecha. Casi me hago mierda. Por suerte, tenemos combustible. Pensar que hay gente en el player que se evita eso, no? Lutea un par de cosas y anda todo el tiempo en la arena. ¡A ver! ¡Ay, pero sos idiota! ¿Cómo te vas a tirar así? ¡Yo no te puedo creer! ¡Yo no te puedo creer! ¡No, boludo! Dale, dale, que viene el azul. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿No te puedo creer? ¡No me hizo mierda! ¡Ah, después yo te doy una troja, boludo! ¡No me hice mierda, boludo! ¿Agarrate por el puente? ¡A ver, toda la carretera, toda la carretera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me causó gracia! Y eso que frené, si no te parto. Creo que no te puedo matar de una, no? ¿No? Así... ¿Sí? No, me dejás tirado, pero si me seguías chocando así como me seguías chocando... ¡Es que yo! ¡Yo vi! O sea, te escuché que dijiste, voy a... Pero dije, ¡Ah, no! O sea, me va a ver que yo vengo por atrás como pedo... Y no se va a bajar... Aparte como Rodrigo venía rápido... No tenía intención ni de frenar... ¡Tres mil años más tarde! Este video lo voy a subir solamente... ¡Este video lo voy a subir solamente! ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Pero se metieron por todo el pueblo ustedes! ¡A huevo! ¡Esto es a huevo, mamá! ¿Qué te pensás? Tengo un problema, Rodrigo, no tengo combustible... ¡Este video para ganar, abuelo, señor! ¡Este video para ganar, abuelo, señor! ¡Este video para ganar, abuelo! ¡Me metí en el medio! ¡Voy lucho! ¡Tengo ganar, Luis! ¿Por qué? ¡No, la bomba, la bomba! ¡BOMBA! ¡Dale! No sé si yo le voy a tener que dar la bomba... ¡Viene al medio de la bomba, abuelo! ¡Claro! ¿Nos la jugamos el edificio naranja? ¡No, yo me meto acá! ¡Chao! ¡Esto está luteado de la puta madre! ¡Me tiene el techo! ¡Me quedo acá en este! ¡Este sí tiene el techo! ¡Vean esta mosquita! ¡Vean ahí viene la ave con su mosquita! ¡Es su mosquita! ¡Ah! Todo me hizo mierda lucho, eh! ¡Woo! ¡Es la ave con su mosquita, eh! ¡Esto está luteado! ¡No! ¡No! ¡Qué cagazo! ¡Me pegué! ¡Yo dejé ese chiflido, boludo! ¡No! ¡Cayó adentro! ¡Qué espada! ¡Qué cagazo! ¡Yo metí la camioneta acá! ¡Pero cayó adentro! ¡No sé si la rompió! ¡Está cayó adentro! ¡No! 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 ¡Está cayó adentro! ¡No! ¡No! ¡¿Dónde está el punto?! ¡Dónde está el punto?! ¡Si nos vamos por acá?! ¡¿Vamos por acá?! ¡Pará, pará! ¡Ve a ver si puedo matar a alguien acá! Rodrigo en el piso en 3, 2, 1 Rodrigo, ¿te vas conmigo? Dale 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 Ah no, ir para el otro lado, que sim Nos vemos ya Dale, a ver que yo te sigo, que vos tenés copiloto Acá, al azul Sígale al azul Como que está medio tocado ese coso, ¿no? No Ay no tengo combustible Me quedé sin combustible Ahí la moto, ahí Abel, no te fuertes ¿Viste que cuando te quedás sin combustible No tenés este freno? Solo el freno a mano te funciona? Al azul, al azul ¿Será porque el freno es la marcha atrás? Ah, pero no tiene nada que ver eso ¿Dónde es? Ah, y la moto Me voy a terminar matando de la moto, ¿sabias? Dale La moto anda demasiado rápido ¿Fueron a agarrar el boot? ¿En serio? No, me pareció No 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 Agarrá el chaleco nivel 2 que hay ahí si querés Vamos Corre, dale Agarrá el chaleco nivel 3 No Me voy a terminar muriendo, les dije vos Dale, dale Seguí, seguí Va a buscarlo Va a buscarlo, va a buscarlo Ah, está por el otro lado Yo no te puedo creer Soy un asco con la moto, vos ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Nosotros... Dale, sí, sí, sí Acá Nosotros no necesitamos que nos mate nadie Nos matamos solito Claro ¿Y si me curás? Por cualquier otra ¿La ve el mirándome? ¡Qué hijo de puta! Chaleco nivel 3 ¿Te estás curando, Rodrigo? ¡Sí! ¡Ahora me estás curando! ¡Tengo un AUG! ¡Wii! Vámonos caminando acá ¿Un qué? ¿Qué tenés? AUG La de IQ La de IQ ¡Ah! Sí Sería una lástima que alguien te matara, ¿no? ¿Alguien tiene esa cosa para agarrar de abajo el arma? Eh... Eh... No ¿Necesitas mira? ¿Mira de punto holográfica? ¿Necesita? Eh... Una de punto capaz holográfica Tomá Yo tengo dos puntos Cualquiera de las dos Tomá, te tiro las dos Bueno, ¿qué hay acá? Entonces la agarradera esa no tienen No No, no La agarradera esa Buenas muchachos Vamos ¿Sobre el agua? ¿Qué dicen? Eh... A ver... Pará... Vamos a pensar Yo voy a bajar tipo carretera Agua Pará Che, te digo Si hubiésemos ido a la isla esa de entrada ¿No hubiésemos pasado todo el...? Si Nos hicimos... Mirá ¿Viste? Escucho algo, escucho algo Ah, sí Perdón ¿Les pegó? Casi lo piso Lucho Casi lo piso Lucho Casi lo piso Lucho Pero nunca se dio cuenta Que estaba acá Ojo Si lo atropellás Estaba bien atropellado ¿Por? No, no, no No le atropelló a él Ah, es verdad Me hiciste acordar Le atropello ¿Qué está haciendo Lucho ahí? Estoy mirando el mapa Esto... Vamos... Yo marqué ahí en amarillo Esas casitas ahí Por ahí Que perdió La winch está siendo un... Yo no pienso que no te hagas nada Yo no tengo miras ¿Alguien tiene miras de algo? Yo tengo una Un punto Yo no tengo un punto No tengo un punto No tengo un punto No tengo un punto Llegamos al topo Es atrás de esas montañas me parece, no? Es muy chico para ir con autoglute, es puro del río del topo Si luteamos acá el establo este? Yo voy a lutearlo así rapidito porque necesito una mira Este está luteado Está luteado este ¿Dónde estás? No, acá no me veo Figuiente No, acá nada de humo, está muy roviendo mal Esperó para abajo, mirá la Winchester Muy bien Por si alguno consigue esas cosas para agarrar de abajo Ah, la Winchester lleva la .45 Sí Allá había en el otro, allá, allá Esto está luteado Mira por dos Sí, está bastante luteado Tengo dos, mira por dos Acá tenés 45, Rodrigo ¿Dónde? Acá, mira Abajo o arriba Lento, lento, lento Abajo, arriba Lento, lento Mirá, acá está el atón, gulú No, no, no Tengo carg... Tengo extendi... Ah, no No! Uy ¿Qué pasó? ¿Quién te pegó? ¿De dónde pegar? ¿De dónde pegar? ¿De? Te mató Te mató Te mató De un tiro en la cabeza me dejó tirado, es imposible eso Sí, no es imposible No, pero tenía casco nivel 2 No, no, pero eso es un car o creo que era un car Sí, ahí lo está bien Igual, no te vale De un car... Andá luteame Luteame Lucho que yo tenía miras por dos y... No, no es una bola voy a lutearte Allá, allá está, veá 295 arriba de la montaña Sí, ahí lo veo Lo que pasa es que no tengo... No quiero... No quiero dejarlo pegado y matarlo con la mira de puta ¡Toma! ¡No! Luteame, luteame Lucho, lo mejor... Este caso se lo dejó a lutear, bro Eh... Vas a lutear al vago y dice que se puede matar No tiene caída esto, brío ¿Por qué no lo van a lutear? Sí, sí, lo vamos a tener que ir a lutear, Rodrigo No, no, no... Está cerrando, brío, corre ¡No! Lucho, no agarraste la... La UG No, no importa, no... ¿Qué tirado? Este video se va a subir solo por el tiro de Rodrigo O sea... Le pedí dos aparte, eh... Y porque vos me chocaste, Lucho ¿Y por qué te chocaste? Y porque... Y porque lo hemos tirado, sí Fue quemado, loco Creo que había un casco nivel 3 ahí No importa, guay, para lo que voy a durar Ya... Veamos como... Que se arrega, loco, veamos como se agarra No, no, estamos acá, estamos acá, estamos activos Estamos activos Es arriba, entre las cosas esas Creo que llegamos ¿Qué? Ah, la witch está a... ¿Qué saca, mi chuga? ¿Qué saca? Por eso mismo no le ponen mira, boludo Imaginate esa arma con mira No sé, aparte de lo que pega, boludo Y es del 45 No, decime que no puedo subir por acá Acá, acá vamos, por la derecha mucho. Da la vuelta, da la vuelta. Ahora vamos a curarnos. ¿Tenés bebida? ¿Tenés bebida? Tengo cuatro. Sí, bebida tengo una. Toma, toma, toma una más. Uh, corren que le cerró lejos. Toma, ahí tenés. Bueno, ¿dónde están? Ahí. Le cerró a tomar por el culo. ¿En serio? No, boludo, mira. Mirá, donde les dije yo el punto amarillo. ¿Ves por qué no me hacen caso? Quedan 20 y es re chiquito el círculo, boludo. Es que... Yo no tengo una puta. Mira, vos. Qué asco. Qué asco me da este juego. Agarraste las por dos que yo tenía. Sí, tengo una por dos. ¿Qué hago con una por dos, boludo? La por dos está bien. O sea, está, la última es no tener nada. Tener una por dos, está, pero... Me encanta que no tenga caída esta arma. Está, no tiene la mira, pero... No, es que es arma con mira. Es un sniper. Esa es una asesina. Esa es una asesina, eh. Sí, sí, es una... Ayer moverse algo, eh. Trece, doce, mierda. Escucho algo, escucho algo. Sí, sí, sí. Corran porque... Y acá cerca hay tiros. Si no corren, no llegan. Están adelante tuyo, Lucho. Sí. Andá contra el agua. Andá contra el agua. Sí, sí. Estoy bajando por eso. Ya, llegamos bien, llegamos bien. Ahí no hay un casco a nivel... ¿A tu izquierda? No. A nivel de moto. Llegamos, llegamos. Lucho. Lucho, le desaten. Le desaten hacia el círculo. Es que quiero rodear un poco. Si igual va despacio acá. De este lado va despacio. Voy. Oh. Simplemente está la carretera. Está la carretera. Acá en la frente ya no hay. Pero igual acá me gustó. Está. Estoy adentro. Estoy adentro. Justito, bien. Estoy adentro. Pará que me voy a... ¿Concha el tiro? Sí. Allá adelante hay tiros. Me tomo otra bebida. Tengo la M16 y la escopeta. Nada más. Ah. Sí. No. Ay, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Tanto a la derecha ya hay tiro Debe ser en el establo aquel Si, mirá Si se cierra para nosotros Estamos bozadísimos Pero tenemos tanta mala suerte Allá en la montaña, en la roca aquella hay gente A ver si le puedo pegar El tema es que te van a ver Mirá, ahí tenemos la... ¿Te imaginas que le pego? Te juro que tiro del cable si le pego Tiro y corto el cable Jajaja Rodrigo, avanza un poco El lucho Yo vengo acá Igual ratilla Si, obvio Además arriba está el lucho Si, si, que me estaba mirándose Arriba la montaña aquella Ahí, por ahí ando hoy Quedamos 8, quedan 6 Al menos eras matemático, ¿no? Lucho, vos cubrí por arriba Yo cubrí por abajo No Me refiero a la geográfica, ¿sabias? Lucho, vos meteme la por arriba Yo te la meto a vos Era un chiste, era un chiste Ah, la liga juega en primera persona Ay, Dios Ay, Dios Bueno, acá está muy espectacular Que cierre... Ah, que hijo de puta el punto, vos ¿Dónde están? De otro lado, cerró A donde están los tiros No importa ¿Para qué tienen que bajarlos de la montaña? Ya bajaron hace rato, Lucho Ya han de haber bajado sobre el agüita acá ¿Le decís vos? Mirá, veo 1 ¿A dónde? Pero decime... Allá, allá, allá lo veo En 10 En 50 hay 1 ¿Es ese? Ese, ese, ese Sí En el árbol está... Caminado Yo no le estás tocando Porque le pegué Hay otro ¿Dónde? Ah, no, es el mismo Lleva tiros Avance Es que vamos a tener equipo ahí Sí Están en 30 la caseta ¿La caseta? Sí Ahora vean Esta caseta que vas a ver ahí Por atrás no van a venir, ¿no? Me imagino Dale Avance en derecho al punto El punto está por ahí aparte Allá, allá, allá Los come el punto Lucho, más a tu izquierda En la caseta hay uno Sí, sí, sí No sé quién estaba disparando yo La piedra, la piedra, la piedra La piedra A su izquierda hay gente también ¡Ojo Rodrigo a la derecha! ¡Noooo! ¡Noooo! A tu izquierda Lucho Sí, sí ¡No tengo granada! Si, 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 si Ay, no tengo granada Este está acá Está acá, ahí en el árbitro Está en el árbol ahí Está en el árbol, en el árbol Ese, ese árbol ¡Noooo! 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 ¿Te llegó a matar, no? ¡Qué lastas! ¡Noooo! ¡Noooo! No tenés nada para curarte Movete, movete porque hiciste mucho ruido No se te pasa nada. Va adentro, es tuyo el punto. No, pará. No, de atrás no te va a abrir nadie. Sigo escuchando gente acá. Ahí, ahí, ahí. Que se tiroteen ellos. Están embagallados ahí vos. Cuatro, quedan tres con diez. Viste, mueva. No, 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 es obvio. La campeada del año me voy a mandar. ¿Cómo tenés el arma? ¿Automático? ¿En semi o...? Único. Prefiero así porque la ráfaga se te va la mierda con el M16. No solamente la M16 tenés. Sí, tengo un escopeto. Ah, tiraste. ¡No! A la derecha escuchaba paz. Tres. Tercero de vuelta, boludo. Me tiene podrido salir tercero y segundo, boludo. Igual, sí, sí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno por el atropello. Lo pasé por arriba a Bel y el tiraco de Rodrigo. Y like por mi baja. No, 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 no.